Bueno señores, como siempre Siempre bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Nelson Ramírez Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal A través de mi plataforma de YouTube Hoy amiga y amigo del signo de Virgo Vamos a ver que es lo que te dicen las cartas del tarot Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted Virgo, si tienes alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, alguna inseguridad, algún problema, algún conflicto Si tú sientes que a tu vida hoy algo le está faltando, en lo que tengas la oportunidad Por favor comunícate conmigo a través de mi número de contacto, a través de mi número de WhatsApp Más uno, nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno Más uno, nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno Para mis consultas personalizadas Vamos a ver amiga y amigo del signo de Virgo Que te dicen las cartas del tarot La primera carta, la carta de la sacerdotisa La segunda carta, el siete de espada Aquí habla de resentimiento social, de resentimiento espiritual, de resentimientos hacia alguien Pero cuando veo la carta de la sacerdotisa con el siete de espada Lo primero que puedo alegar En este caso, amiga y amigo del signo de Virgo Es que hay una especie de inconformidad, de rabia o de molestia con una persona religiosa Yo no sé si es que tu hermana, tu mamá o tu familia es evangélica, es cristiana O trabaja la parte espiritual Pero creo que veo una molestia, una rabia Porque la carta de la sacerdotisa con el siete de espada ¿No te ha pasado, amiga y amigo del signo de Virgo Que ves a una persona que toda su vida Fue una persona que guardaba mucho rencor Una persona que hacía estafas, fraudes Una persona de un mal corazón Y que de repente viene a ti Hablarte de moralidades Hablarte de Dios Hablarte de ese supuesto cambio que está teniendo en su vida Y entonces como que te reprochan la cara De que ella es una persona totalmente nueva Yo no estoy en desacuerdo con que las personas cambien o modelen sus actitudes Pero cuando yo veo, pero como yo me dejo guiar por lo que dicen las cartas Cuando veo la carta de la sacerdotisa con el siete de espada Entonces veo que esta persona simplemente cambió su imagen Pero que sus sentimientos siguen siendo los mismos Sigue guardando rencor, sigue guardando rabia Sigue siendo una persona prepotente Sigue siendo una persona malintencionada Porque tú no puedes creer que una persona que supuestamente habla o dirige la palabra de Dios Pueda guardar rencor, rabia y pueda ser una persona tan mala El siete de espada con la carta de la sacerdotisa Esta carta habla de la prohibición Me parece que tienes prohibido por alguien de tu familia Colocar velas La parte de desarrollar tu parte espiritual Algo El siete de espada con la carta de la sacerdotisa Y el cuatro de espada Aquí habla de sentir Mira, Virgo, tú sientes que en tu casa Hay problemas o hay perturbaciones espirituales Tú sientes que en tu casa se discute demasiado Sientes que hay un desequilibrio La carta del dos de oro La carta del siete de oro La carta del tres de oro Últimamente Estás en total desacuerdo con alguien de tu familia Que de cierta manera crea conflicto o genera problemas dentro de tu hogar Debes evitar Debes evitar Mantener a tu hija o a tu hijo contigo a punta de dinero Me parece que por lo que veo en la carta Hay una persona que está contigo solamente por el dinero Por la ayuda Por lo que tú le brindas Cuidado porque siento Amiga y amigo Del signo de Virgo Que tu círculo social O las personas que te rodean Están celosas Están celosos O están envidiosos De las cosas que tú logras Y de las cosas que tú haces Tú sabes que aquí hay una frase que dice así Si yo lo hago Está mal Pero si tú lo haces está bien ¿Qué te parece esta frase? ¿Has vivido esta situación Virgo? Cuando tú sientes que si tú lo haces O si tú lo dices Está mal Pero si esa otra persona lo hace O si esa otra persona lo dice Entonces de esa manera sí está bien ¿Has sentido esa situación? Mira Virgo Yo te voy a decir algo Hay personas Que quieren que te vaya bien Pero jamás mejor que a ellos Sí, sí Hay personas que te quieren ayudar Y hay personas que te quieren Que te vaya bien Pero jamás Que a ti te vaya mejor que a ellos 4 de espada 7 de espada Y la carta de la sacerdotisa Cuídate de una amiga O de un amigo narcisista Una persona que constantemente Supuestamente valora tus logros Pero que siempre pone una excusa Bueno, lo que pasa es que Lo que tú tienes es gracias a tu familia Bueno, así cualquiera estudia Porque a ti te pagaron todo O sea, siempre es como que Si no, no, no te preocupes Yo soy tu amiga Yo tengo que decirte las cosas como son Pero tú de verdad no te mereces lo que tienes O sea, hay gente que lo merece más que tú O sea, tú has estudiado porque O sea, hay personas Que son tan narcisistas Que te atacan de manera pasiva Que siempre buscan la manera Como de crear ese tipo de situaciones En tu vida La carta del colgado Cuídate de la pérdida de la memoria Es posible que en este momento Amiga y amigo del signo de Virgo Se te estén olvidando algunas cosas Y aquí habla un poco Lo que son las enfermedades generacionales Revísate, amiga y amigo del signo de Virgo Si en tu familia Hay problemas con Alzheimer Con depresión Con mal de Parkinson Con problemas en la cabeza Con problemas en el cerebro Porque aquí habla de enfermedades degenerativas La carta de la reina de oro La carta del arroz de la fortuna Prepárate porque vas a recibir una herencia Vas a recibir un dinero El 6 de espada La carta del caballo de basto Reina de oro La carta de la justicia 3 de basto 10 de basto Voy a mostrar La carta del 6 de espada La carta del caballo de basto La carta de la sota de oro La carta de la justicia La carta del 3 de basto Y la carta del 10 de basto Van a soltar O van a liberar Alguien de tu familia Que está preso Está detenido Alguien de tu familia Está pasando por un proceso legal Y en cualquier momento la van a soltar O lo van a soltar Aquí también habla Los problemas frecuentes Con la próstata La faringitis La laringitis La carta del 6 de espada Aquí hay desobediencias Y acciones impulsivas Usted vive Virgo En un atraso constante Yo creo que tienes un atraso Y sobre todo en el mundo espiritual Yo siento que tú deberías desarrollarte Y buscar mecanismos Para impulsar la energía tuya A nivel espiritual Cuidado con situaciones Que tienen que ver Por la parte legal Cuidado con algunos problemas legales Debe decir algo Virgo Usted puede perder Unas prendas Porque usted fue Y empeñó Una cadena Unos salcillos Un reloj Una casa Una propiedad Mucho cuidado Que usted haya empeñado O usted haya hipotecado Una casa Un terreno O una propiedad Porque lo puede perder Aquí también habla Que en su familia Se perdió un terreno Se perdió una casa A causa de una hipoteca Por parte de un familiar Su Te voy a decir algo Amiga y amigo Del signo de Virgo A usted lo buscan Para pedirle favor Pero cuando usted necesita Un favor O algo A usted lo ignoran La carta de la justicia Con el 3 de basto Y el 10 de basto Te voy a decir algo Virgo Esta carta habla De que a través De que a través De un compañero A través de una amiga A través de un amigo Usted le va a conseguir Un trabajo O un proyecto Vamos a ver En la parte De motivo sentimental Como están Las amigas Y los amigos Del signo de Virgo Las solteras Y los solteros La carta del 5 de copa La carta de las de copa Y la carta del 7 de copa Te viene celebración Te viene romance Te viene aventura Amiga y amigo Del signo de Virgo En la parte De motivo sentimental Las solteras Y los solteros Pero sobre todo Reuniones Compartir Celebraciones Salir Y compartir En grupo Te vienen aventuras Las viudas Y los viudos Vamos a ver Que le dicen Las cartas del tarot La carta del 9 de oro La carta de la sota de espada Y la carta del 2 de espada Después de la pérdida De tu pareja Has estado presentando Problemas con tus hijos Creo que hay una hija O un hijo Que se separó de tu lado No te quiere hablar No te quiere ver Siente que tú tienes Alguna responsabilidad No sé Pero después de la muerte De tu pareja Tú te has sentido Digamos Sola o solo O apartado De la relación Con tu hija O con tu hijo La carta de la sota de espada La carta del 2 de espada Y la carta del 9 de oro Y también creo que Han habido problemas Mira Viuda y viudo Del signo de Virgo Aquí han habido problemas Por propiedad O por casa Con tus hijos Después que tu pareja falleció Tu hija o tu hijo Te exigió dinero Te exigió que vendieras O algo No Que tienes que salir Que tienes que vender Porque también está mi parte Cuidado con este tipo De situaciones Con los hijos Para las casadas Y para los casados Del signo de Virgo Vamos a ver Que le dicen Las cartas del tarot Virgo El 2 de copa La carta de la emperatriz Hay que soñar Con proyectos Con ideas Virgo En la parte Emotivo sentimental Las casadas Y los casados Hay que Digamos Enfocarse En nuevas amistades En compartir En viajar En conocer En tener nuevas experiencias Y sobre todo La carta de la emperatriz Organizar la casa Organizar los espacios Organizar los proyectos Porque esta carta Lo que habla Es de organizaciones Y proyectos Las casas están bien En la parte De la salud Amiga y amigo Del signo de Virgo La carta del sol Cerramos La rueda de la fortuna Con la carta del sol Del signo de Virgo Porque esta carta Es una carta de luz A través del túnel Nuevas oportunidades Y nuevos desarrollos Tu número de la suerte 1910 1910 Me voy con Libra Me voy con Libra Me voy con Libra Me voy con Libra 1910 1910 1910 1910 Me voy con Libra Me voy con Libra ¡Gracias!